Carolina y a todo el equipo de producción Siéntese y tome nota De lo que le voy a decir en el día de hoy Primero, vamos a ver este video ¿Lo tenemos muchachos? ¿Lo tenemos Israel el video listo? Vamos a escuchar primero este video Y luego venimos con el comentario Alexander Díaz Sagramonte cumple prisión preventiva por robo Mi abuelo se murió Hasta que Dios quiera yo quedo aquí Que tú pienses que tú aquí vas a morir ¿Cuál es? ¿Qué tú esperas? No tengo nada que me dar a la diligencia Cuando tú preguntas, ¿qué te dicen? Nada Eso no es de ahora, señores Eso yo lo publiqué en mis redes sociales en el año 2014 Cuente para atrás, ¿cuántos? ¿Siete años? Siete años, yo ni siquiera pensaba estudiar Derecho en ese momento Cuando yo publiqué eso Usted que lo vio, tenía que entrar en el cuerpo Y sentir lo que ese joven estaba sintiendo Preso preventivo Dos años Por robo Y nadie que lo defendiera El Estado no le garantizó a él los derechos Imagínese usted ahora en esa situación Usted por robo O por una denuncia de robo Usted lo mete en preso Usted no tiene quien lo defienda afuera Quien lo represente Nada Quien vele por usted Y usted tiene dos años Primero Entró Menor de edad Mira que lo metieron en una cárcel de adulto A los 17 años Y tenía dos años preso Eso fue en el 2014 que yo lo presenté Lo publiqué en mis redes sociales Ni siquiera pensaba ser abogado Ni siquiera pensaba ser comunicador Y él dice Preso preventivo Dice Alicia Ortega Yo tomé ese fragmento Porque me pareció algo impactante Pero usted Yo quiero informarle lo siguiente En la República Dominicana Hasta hace varios meses Habían 26.236 presos En sentido general Oiga esto 26.236 presos O privados de libertad En la República Dominicana De esos Presos O privados de libertad De manera preventiva Hay 15.218 Oiga esto 15.218 Privados de libertad De manera preventiva Más de un 60% ¿A qué se debe eso? A la violencia Que ejerce el Estado Para que usted Para que usted me pueda entender Por qué yo defiendo esto Vamos A la historia Que es lo que yo siempre le pido A la gente Para usted poder entender un tema Tiene que ir al contexto Tiene que irse A los inicios Tiene que irse Al origen En el derecho penal Al inicio En la época primitiva El derecho No estaba regulado Y entonces Existía lo que se llamaba El derecho primitivo Y la venganza privada ¿Qué era la venganza privada? Si yo por ejemplo Le daba un golpe a Junior Un trompón en un ojo Junior tenía derecho A vengarse Él y su familia Entonces venían a mi casa Él y su familia Y me daban Además de un trompón Una golpeada Y le golpeaban A toda la familia Incluso mataban gente Eso se convirtió En una lucha constante De venganza privada Entonces ¿Qué dijo el Estado? ¿Qué dijo la sociedad? No, pero así no podemos Porque entonces Si él lo que te dio Fue un trompón Tú tenías derecho A darle un trompón No a matarlo Ni a violarle a su familia Ni a ir a golpear a su familia Y entonces Viene Lo que es La venganza pública Ya entonces Pasó al Estado Era el Estado Que se vengaba por ti Pero ¿Qué resulta? El Estado Era el acusador Y todo Y ni siquiera Te daba chance A defenderte Y te caía encima ¡Pum! Y tú no tenías derecho A defenderte Te acusaban Ah mira Se robó una funda de pan Tráncalo Veinte años ¿Cómo así? Luego entonces Comienzan los pensadores Y de ahí Es que ustedes Van a ver Los estudiantes Del derecho penal Que siempre le van a recalcar Sobre aquella obra De los delitos Y las penas De becaria Eso resuena En las universidades Todo el tiempo En el derecho penal Y resuena En las maestrías Siempre lo van a citar Porque fue una De las primeras reacciones De los pensadores Que dijeron Miren señores Así no estamos Caminando bien El Estado Está abusando De los ciudadanos Está abusando Y entonces viene Ya Entonces ahí Luego de la venganza Privada Entonces pasó A la intimidación Y a la teología Ahí fue cuando la religión Se metió en el sistema Penal Y ahí la inquisición Entonces el acusador Era Junior Es brujo Pero Junior No tenía derecho A defenderse Era él mismo Y por eso Ustedes ven Que en un momento Determinado Yo siempre cito a Jesús Pero yo no cito a Jesucristo Como en el aspecto religioso Sino en el aspecto histórico Porque a Jesús Lo llevaron a un paredón Y lo acusaron De hereje De blasfemo Y entonces El Estado Representado en ese momento Por Herodes Representado en ese momento ¿Cómo fue que se llamó? Por Pilato Que se lavó las manos Y el Estado No encontró Cómo culparlo Míralo en el aspecto histórico Porque si no No va a aprender Y dice el Estado Señores Pero este hombre Que ustedes están culpando No lo encontramos Culpable de nada ¿Qué hacemos? Y dijo la sociedad ¡Mátalo! Y el Estado Tratando de salvar a Jesús Dijo Pero hoy toca liberar a alguien ¿Le damos a Jesús? Dijo la sociedad ¡No! Danos barrabás Y mata a Jesús Eso es en el contexto histórico ¿Qué pasó? Luego se dieron cuenta Cuando los pensadores Comenzaron a atacar Y entonces cambió Del sistema intimidatorio Teleológico y político Teológico y político Entonces pasó a lo humanitario Ya comenzaron a variar Y entonces comenzaron A cambiar el sistema Espérate Ya tú no solamente Puedes acusarme Yo tengo derecho A defenderme Y por eso ustedes ven Que comenzaron a poner jueces Como un tercero imparcial Porque antes El acusador También era el juez El que te acusaba Buscaba la información De manera secreta No te dejaban ver nada Y te sacaban Tu informacionado De palos Y torturándote Que era más fácil Tú decir Está bien Yo soy culpable Para que me maten Para que no me sigan torturando Y esa era la prueba fundamental Por eso se cambió Y por eso se quitó Que el imputado Se autoincrimine Tiene derecho A permanecer En silencio Todo el tiempo Porque antes Lo agarraban Y le daban un saco De palo O lo ponían Lo colgaban Y duraban semanas Dándole fuetazo O estericándole Las extremidades O haciéndole de todo Para que él mismo Se autoinculpara ¿Y qué decía la persona? Es más fácil decir Que sí Que me maten Ya de un solo tablazo A yo seguir aguantando Este dolor Por eso es que En la ley Se permite Que el imputado No hable Eso es un derecho Fundamental Que está establecido A no incriminarse De ahí el contexto Porque antes Lo usaban En su propia contra Pero era fuerza De palo A fuerza De tortura Y por eso se cambió Para que entiendan El contexto Ahora bien ¿Qué pasó? Como en la sociedad Ha visto Que el derecho penal Siempre ha sido Violento El Estado Ha sido violento Entonces Le crea un muro De contención Al Estado Y le dice No, hasta aquí Tú puedes llegar Y por eso Atención pueblo Por eso Se crea esto Que se llama Constitución Por eso se llama Esto Que se llama Código procesal penal Y por eso Se crea esto Que se llama Ley del ministerio público Y ahí En esos tres libritos Con dos o tres Paginitas Vaya a leerlo Eso está en PDF Imprímalo Si usted quiere Está contenido El ordenamiento jurídico De la república dominicano En materia procesal Y que dice la ley Porque no soy yo Que me lo estoy inventando Y ojo Antes de yo decir Lo que voy a decir Yo no estoy defendiendo A Adán Cáceres Me da trepito Quien sea él A la pastora Me da trepito Quien sea Yo estoy defendiendo Al ciudadano Como a ese joven Que usted acaba de ver Le dolió al principio Verdad que sí Verlo Ese es un ciudadano Como usted Lo que pasa es que Hasta que a usted No le pasa No lo entiende Vamos a ver Que dice la ley Del ministerio público La ley dice En su artículo 1 Que el ministerio público Debe ser garante De los derechos fundamentales De los ciudadanos Aquí se hace Todo lo contrario El ministerio público Es el que más Lo pisotea Pero el artículo 15 De esta propia ley Si tenemos La Porque se lo mandé Muchachos Míralo ahí ¿Qué dice ahí Cual es la función Del ministerio público? Estaba subrayado Estaba subrayé Para que no cojan lucha Leyendo el párrafo completo ¿Qué dice ahí? Míralo ahí Léalo Echeme eso para acá Muchachos Pero el artículo 15 De la propia ley Del ministerio público Atención a los compañeros Dice Míralo ahí También se lo subrayé Que el ministerio público Ejerce sus funciones Con un criterio De objetividad Para garantizar La correcta aplicación De las normas jurídicas Objetivo Tiene que ser El ministerio público Y ahorita le voy a citar Varios casos Pero seguimos La constitución Déjalo ahí Blacky Déjalo ahí La constitución También protege La libertad Del ciudadano La libertad Del ciudadano La protege Pero primero ¿Qué dice ahí La constitución En el artículo 7? Que somos un estado Social Democrático Y de derecho Es decir Que todo lo que se haga Debe ser Respetando la constitución Y con apego A la ley Y dice ahí Respetando la dignidad Humana Y los derechos Fundamentales Eso es esencial Seguimos Porque parece Que tenemos que Dice ahí En el artículo 169 De la constitución Que es función Del ministerio público Dentro de su función Está ¿Verdad? Garantizar Los derechos Fundamentales Que le asisten A los ciudadanos Y ciudadanas Señores Reiterativo Reiterativo Pero seguimos Porque parece Que no basta eso El artículo 14 Del código Procesal penal Vámonos a la norma Procesal penal Establece ahí Que toda persona Se presume inocente Y debe ser tratada Como tal Hasta tanto Una sentencia Irrevocable Declare su responsabilidad Y corresponde Entonces Al acusador A la acusación Destruir la inocencia ¿Y qué dice Ahí mismo En el artículo 15 La norma Procesal penal Que las medidas De cohesión Restrictiva De la libertad Es decir La prisión Preventiva O la prisión Domiciliaria Tienen un carácter Excepcional Y su aplicación Debe ser proporcional Al peligro Que trata De resguardar La prisión Oiganme bien Las medidas De cohesión Van destinadas Señores Vamos a hacer La mezcla Van destinadas Señores Para que usted Entienda A que el Investigado Se presente Al proceso Todo Cada vez Que usted Pide Que usted Ve que están Pidiendo prisión Preventiva Para gente Que usted Sabe Que no se Van a ir Del país O que no Van a salir Corriendo Es un Exceso Una arbitrariedad Del estado A través Del ministerio Público Dice el Artículo 227 Lea bien Conmigo Procede Aplicar Medidas De cohesión Cuando Concurran No una Toda La circunstancia Siguiente Y dice Que existen Elementos De prueba Que vinculen Al sujeto Con el hecho Bien Existe Peligro De fuga La infracción Que se le atribuye Está reprimida Con libertad Existe Peligro De fuga Es lo que tiene que ver El juez Seguimos Muchachos Porque parece Que hay gente Que no lee Ese es el mismo Vamos a cambiarlo Yo quiero El artículo 234 De la norma Procesal penal Que está ahí Muchachos Más adelante Para que ustedes Vean Que tan reiterativo Es O fue El legislador Al momento De hacer la ley Señores La ley Entra para acá Si no lo tienen ahí Dice Que la prisión Preventiva Léalo conmigo Que eso lo suba Allí también Solo es aplicable Cuando no puede evitarse Razonablemente La fuga Del imputado Mediante la imposición De una o varias De aquellas Que resulten Menos gravosas Para su persona Ojo Con lo que estoy diciendo Aquí hay gente Que le cree Y entren para acá Muchachos ya Aquí hay gente Que le cree Todo lo que el Ministerio Público Presenta Ustedes se acuerdan Cuando el Ministerio Público De manera irresponsable Acusó a Marlene Martínez De ser cómplice Del hecho En la muerte De Emily Peguero ¿Se acuerdan? Que aquí hubo gente Incluso en este programa Que aseguraba Que sí Que ella era cómplice Se demostró Que no Y yo se lo decía No señores No hay forma De demostrar eso Porque no fue así Porque a nadie Se le ocurre Óigame bien A ninguna madre Se le ocurre Decirle a un hijo Ve y mata A tu novia Y va una gente Con poder económico Que en el caso Hipotético Le podía mandarlo A hacer con cualquiera Va a decirle A su propio hijo Ve y mátala La lógica Se imponía En ese momento Pero la pasión De muchos No lo dejaba ver Porque es que Se ponen locos Es que no apartan La pasión ¿Y qué pasó? Terminaron pasando La vergüenza ahí Que no pudieron Demostrar lo que Todo el tiempo Sabían que no Lo podían hacer Eso era arbitrariedad Y por eso Quedaron mal Le crearon una Expectativa a la sociedad Falsa Le estaban mintiendo A la sociedad El Ministerio Público De aquí Y usted lo vio Y usted se sintió mal ¿Sabes por qué? Porque a usted Lo engañaron No era verdad No era verdad Que habían elementos Para poder vincular A Marley Martínez Con la complicidad Del hecho De lo que había sucedido Y no lo pudieron hacer Y se demostró En justicia Que no Pero a la sociedad Le hicieron creer Que sí Y eso es lo que Tenemos que romper Eso es paradigma Hay que romperlo En la República Dominicana Porque cuando le toque A usted Oígame bien Cuando le toque A usted Que le venga La patana cargada De cemento Y lo aplaste Ya no va a haber El tiempo Y entonces Ahí se va a acordar De mí A mí me da trepito Lo que la gente piense Y si están de acuerdo O no conmigo Es cuando le pase Que usted se va a recordar De mí Allá En la cárcel Propuesta de Yaryan De que los jueces Varíen El criterio Que presenta El Ministerio Público Recurrentemente Diariamente En los casos Específicos De robo De crímenes Y sobre todo De delitos De corrupción El pensar Que es un abuso Del Estado Cuando el Estado Mismo Se justifica En dar sentencia En nombre De la Constitución Y de la República Basando su criterio Supramayoritario De que corresponde La prisión preventiva Para individuos ¿Cuándo corresponde La prisión preventiva? Cuando el juez Lo ve Y lo entiende Que es así Ah, cuando el juez Lo entiende Él es el soberano No son las circunstancias Vamos a la pausa Vamos a la pausa Cuando debe ser Pero son destruidas Por el Ministerio Público Y los abogados Vamos a deba Vamos a deba